El gobierno del estado adeuda a los trabajadores de la Junta de Caminos dos quincenas vencidas y las prestaciones de enero a la fecha que suman ya 15 millones de pesos, afirmó el secretario general del sindicato de la Junta de Caminos, Rodrigo Correa. Durante una manifestación que realizaron frente al Congreso del Estado, el dirigente sindical señaló que al parecer se les había estado pagando sus salarios de una partida de 64 millones que se etiquetó para su liquidación, pero ahora ni quincenas ni liquidación. Señaló que todos los diputados los escuchan, algunos dicen apoyarlos en su exigencia de que no se extinga la institución como lo propuso el gobernador Silván Aureoles, pero no ha resultado nada a favor ni en contra. Correa dijo que los trabajadores siguen laborando y de enero a mayo hubo refrendo a 20 convenios con ayuntamientos con los que ellos ponen el material y el combustible y la junta, la maquinaria y la mano de obra. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Rebeca Hernández Marín, Agencia Cuadratín. ¡Ganaremos esta lucha! ¡Ganaremos esta lucha! Grupo de Oro presentó Grupo de Oro presentó